Señores, el técnico semifinalista del fútbol de Ricardo está con nosotros. ¿Cómo está, hijos de la fregada? ¿Cómo está? ¿Qué trae el año nuevo ahí o qué? No, pues es que el bebé o la bebé, ¿cómo está? ¿Trae torta bajo el brazo? ¿No estás viendo? Oye. ¿Le ayudo? Bueno, vamos a dejarla aquí. Yo le ayudo, yo le ayudo. Por favor, mi querido Toro. Ahí está, ahí está mi torta. École, école. No le cambió el pañal, ¿no? Quiero decirles que a partir, a partir de los tigres, es un anuncio exclusivo para ustedes. A partir de esta semana, los tigres vamos a entrenar todos los días en el río. Pues ya no hay ni canchas. No, no, en el río 70, ahí con John Milton. Ok, vamos a cantar esta canción, échala, vámonos. Es de El Loco Valdés, ¿te acuerdan? Digo. Digo. Con John Milton se durmió el hinche Guiñac. Con John Milton se durmió el hinche Guiñac. Le dijo, duérmase y Guiñac volvió a anotar. Le dijo, tú vas a anotar chingos en esta liguilla. Tú vas a anotar y tu equipo va a campeonar. Tú vas a anotar chingos en esta liguilla. Tú vas a anotar y tu equipo va a campeonar. Dice, se llegó el día y Pumás era el rival. Llegó el momento de saber si era verdad que una dormida a Guiñac iba a salvar. Le dijo, tú vas a anotar chingos en esta liguilla. Tú vas a anotar y tu equipo va a campeonar. Tú vas a anotar chingos en esta liguilla. Tú vas a anotar y tu equipo va a campeonar. Pobre del francés, yo no anotaba ningún tanto. Hasta dijo, de los tigres ya me voy. Si tienes broncas a John Milton debes buscarlo. Yo aconsejo que duerma a Tomás Boy. Ya, ya, y párale, ya, 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 ya. Se fue buena la que sigue. Está bonita, ¿eh? Y la canción ahora sí queda. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Te la salió? ¿Ves escuchándome en tu vida? Tú que estás fuera, ahora sí queda, de la liguilla. Pues volviste a fracasar. Te has convertido en pocos años en la burla de la ciudad. ¿Para qué querías estadio nuevo si hoy vacío él está? Quiero que sepan que allá en el UNI para ti tengo un lugar. ¿Varrio? Por eso hay muchas cosas más. ¡Cántenlo todos! ¡Vuélvete, tigre, esta Navidad! ¡Ahí, ahí va! Aquí en los tigres cuando entrenamos es pura felicidad. Mientras rayados traen mucha grilla. Mandan uno al hospital. ¿Tú qué recuerdas? Al Guille Franco, al Chupete y dos, tres más. Quiero que sepas que todos juntos se la pelan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pue pos...